chingón que se ve rancho pero cuánto vale esa hermosa suiza usted sigue mostrando estas chingonas pues novillonas y por esta chingona vaca es lecherita nos dice nuestro amigo hermosa vaca pues creo que hoy estamos encontrando puras vacas o me estoy enfocando en vacas lecheras ya está preñada 5 meses y esto es el rancho las tablas mi rancho amigo mi rancho amigos estamos en el área de la plaza ganadera de rancho las tablas y aquí es el área de vacas, toros, becerros de reses y vamos a ver que encontramos y así pues saber los precios vamos a preguntar los precios para que así estés pues enterado en cuanto más o menos anda el kilo de res que precios anda pues los reses de diferente pues cruza o raza invito a si es la primera vez que estás pasando por este bonito canal pues te invito a que te suscribas y así cada día ser más rancho amigos en esta bella familia de el rancho y yo así es que comenzamos rancho amigos vean que chingón res bello pues único bonito y está a la venta en esta mañana rancho y ya lo vimos y ya lo vimos que está muy bonito pero cuál es ese precio que tú nos estás dando y no los estás mostrando pues nuestros amigos están pidiendo la cantidad de 22 mil baritos ese es el rancho precio que están pidiendo vean está bien gordito muy bonito que está no sé es como esa cruza de VIP Master yo no sé de rojo algo así VIP Master pero tú ahí me corriges yo la verdad como siempre he dicho estoy aprendiendo y pues me gusta leer los comentarios 22 baritos es lo que están pidiendo por este hermoso pobrecito pues aquí te muestro ahí dice mercado de animales rancho las tablas o tianguis ganadero rancho las tablas aquí encontramos esta bella vaca la cruza pues viene con suiza está gordita su color también es llamativo no te la muestro te voy a mostrar su ubre pues está cargada rancho pero cuánto vale esta hermosa suiza pues nuestros amigos están pidiendo la cantidad de 16 mil baritos 16 mil baritos y venimos a comprar amamos de comprar dos animales a ver que tal sale nos recomendaron rancho las tablas y venimos a comprar acabamos de hacer dos compras dos becerros muy buen precio les recomendamos la plaza de rancho las tablas de Santiago de Enquistenco saludos para la banda saludos para la banda saludos para la banda así es que están pidiendo la cantidad de 16 mil baritos y como ya escuchaste recomiendan la plaza 72 92 36 41 80 ahí tenemos el gusto con Ángel Uriel en el número que acaban de lanzar nuestros amigos pues ahí puedes pedir informes por esta chingona vaca suiza mi rancho amigos de 9 a 10 litros de leche da esta chingona vaca Holstein 9 a 10 litros da y pues el rancho precio que nuestros amigos están pidiendo es de 14.500 14.500 como siempre dicen es un precio a tratar ya que si nuestros amigos ofrecen una cantidad que les conviene pues automáticamente ya es tuyo llegaron más charoles están llegando los charoles 8 amigos pues una hermosa vaca también que están midiendo vendiendo nuestros amigos la están rematando en 14.000 guaritos pues se dice que da entre igual 9 litros ahorita no está dando porque no tiene pescilla ahí te voy a mostrar las ures 9.000 guaritos es lo que están pidiendo 17 17 rancho amigos seguimos mostrándote lo hermoso de vacas lecheras que encontramos en esta bella plaza de mercado de animales las tablas y vean amigos encontramos esta bonita vaca pues si es lecherita 17.000 pesitos es lo que están pidiendo 17.000 baritos 17.000 pesitos usted sigue mostrando estas chingonas pues novillonas vacas 17.000 baritos es lo que están pidiendo por esta hermosa que está pero también aquí al lado tenemos esta chingona novillona en solo 20.000 baritos 20.000 baritos es el precio que piden pero todavía te puedes acoplar a los precios los puedes negociar no es el precio definitivo y pues la de para allá de 17.000 baritos está preñada me rancho amigos está cargada muy bonitas que están estas chingonas vacas continuamos mostrándote las hermosas vacas que encontramos en el mercado de animales rancho las tablas y por esta chingona vaca es lecherita nos dice nuestro amigo están pidiendo la cantidad de 20.000 baritos está preñada ahorita solo da 7 litros en la mañana y en la tarde dice el don que todavía le ordenan pues otros 4 o sea que más o menos entre 11 y 12 litros está dando ya no está dando mucha porque está preñada pero cuando cuando está pues ya con su becerrito que he hecho cría pues si rebasa hasta los 20 litros mis amigos 20.000 baritos es lo que están pidiendo continuamos con las vacas y el rancho precio en caliente es de 17.000 baritos te la muestro hermosa pues creo que estamos encontrando puras vacas o me estoy enfocando en vacas lecheras así les dicen nuestros amigos las vacas lecheras 17.000 baritos están pidiendo por esta hermosura sigo mostrándote esas vacas vacas que encontramos a la venta 18.000 baritos por esta también cuando hecha cría vasos buenos litritos de leche hasta 18 litros de leche da y 18.000 pesos es lo que están pidiendo esto es el mercado rancho las tablas rancho pero que día se pone este hermoso mercado pues mi rancho amigos se pone todos los martes rancho amigos vean que chingón y precioso toro toletito es un brangus muy chingón que está ya lo muestro rancho pero cuánto vale pues nuestros amigos están pidiendo 40.000 baritos por este brangus negro está con su gamarro bozán sabe muy bonito 40.000 baritos es lo que piden pues aquí al lado tenemos ese hermoso charol europeo ahorita lo estoy mostrando y el rancho precio que están pidiendo es de 28.000 baritos 28 baritos por este hermoso charol europeo y 40.000 por este angus negro son son precios que piden nuestros amigos el 722 940 91 y ahí tenemos el gusto con Manuel Gracida Manuel Gracida pues así como escuchaste ese número telefónico ahí puedes pedir esos rancho informes por este hermoso charol europeo y el brangus negro de rancho amigos siguen las lecheritas 18.000 baritos cargada preñada como tú quieras llamarle están pidiendo la cantidad de 18.000 baritos es lo que están pidiendo ya está preñada 5 meses y esto es el rancho las tablas todos los martes las vacas lecheras vean esta hermosa va a la venta y pues si por lo que me he dado cuenta que la mayoría anda en 14 14 baritos y por esta están pidiendo el rancho precio de 14.500 ese rancho precio que nos da ven ahí ya se va esta creo que ya la grabé no se hiciera la de 17 ya se vendió se vendieron gracias a dios ya se vendieron pero si 14 y medio por esta chingonería esta belleza de vaca negra este chingón charol hermoso charol ahorita vamos a preguntar el precio porque si está muy bonito la verdad que se llama la atención bien gordito anchito pues si los charoles son chaparros y pues ahí escuchamos que el rancho precio que están pidiendo por este bello charol es de 36.000 baritos 36.000 pesitos mexicanos es lo que están pidiendo pues ya escuchaste ese rancho precio de este bello charol listo a la venta y pues nuevamente te recuerdo andamos en el mercado de animales rancho las tablas este mercado se pone todos los martes desde 6 de la mañana y las ventas son hasta el mediodía así es que ya escuchaste estos bonitos rancho precios y pues te invito que compartas nuestro video para llegar a más público llegar a más seguidores y así llegar a más plazas ganaderas rancho amigos pues como te mostré pues algunas vacas como nos dicen nuestros amigos son algunas vacas lecheritas pues tal vez hay vacas que son de mejor genética y pues dan un buen volumen en leche pero yo te estoy mostrando lo que en realidad encontramos en este bello mercado así es que para que no te engañes y vengas por una pues vaca 100% de raza pura pues obvio que aquí pues tal vez de registro si la encuentres pero aquí son este puras cruzas y te estoy mostrando lo que hallamos como siempre he dicho mis videos no son truncados no son alterados son videos de lo que encontramos en esta bella plaza ganadera y continuamos con nuestro video los toretitos en esta bella plaza no podían faltar estos son pues la cruza de cimental te lo estoy mostrando rancho pero cuánto valen estos chingones cimental estos toretitos y ahí hay otro pues como cruza de charol y pues el rancho precio por cada uno de estos están pidiendo la cantidad de 13 mil 500 13 mil 500 por estos bonitos charol por estos bonitos charoles al lado tenemos este hermoso cruza de bramita ni suiz o algo así igual el precio es de 13 500 pues este si es un rancho remate 13 500 por este y 13 mil 500 cada uno de aquellos pues como te recuerdo algunos amigos si lanzan su número telefónico otros dicen que no que mejor los localicen en esta bella plaza todos los martes hoy te va ese rancho recorrido están bien recho amigos vean andamos grabando dentro de la corraleta hermosos que se ven chingones que están así así es que mira rancho cuál es el precio de estos bellos reces de estos bellos animalitos ves como te cuento te digo te reafirmo aquí en este pues corralo corraleta de animales tenemos de diferente precio algo pasa por acá en el otro que anda carnal que oye esto está llegando hermoso que está hermoso el que está el que acaba de llegar 35 mil varitos el que acaba de llegar por este charol la verdad todavía no sabemos nuestros amigos están negociando viendo algunos preguntando negociando que se vea ya le están poniendo su gamarrita rancho precios en calientes 23 mil varitos lo están rematando este hermoso charol 23 mil varitos que bellos animales se ve como te digo diferente cruza diferente raza diferente precio hasta 46 mil varitos nuestros amigos dicen que esta es como una cruza limusín una cruza limusín muy muy bonito ya te lanzamos el precio y tú eres el que decide bello limusín directo para que te lo lleves para semental acarícialo nuestros amigos siguen negociando rancho amigos rancho plaza es así como hemos llegado a este bonito video un video donde te mostré pues la mayoría en vaquitas lecheras como te digo ya son vaquitas que pues ya tuvieron algunas crías pero las están rematando las están vendiendo en esta bella plaza en santiago teangustenco todos los martes pues las ventas son antes del mediodía y aquí en esta plaza puedes encontrar de cualquier animalito nos vemos en el siguiente video de el rancho y yo el rancho y tú hasta la vista rancho amigos